Nadia Ferreira y Marc Anthony viajan con su hijo por primera vez para recibir la estrella del salsero. Nadia Ferreira y Marc Anthony realizaron su primer viaje con su bebé. La modelo compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram con esta tierna foto, en la cual se puede ver que sostiene al pequeño que usa un traje de color azul. El motivo de este primer viaje del bebé fue acompañar a su padre, Marc Anthony, a recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero el pequeño no sería el único que acompañó al salsero en este evento, ya que su compadre y amigo, David Beckham, se encargó de leerle un mensaje, en el cual resaltó que suman 20 años de amistad. Además, mencionó que desde el primer momento sintió una conexión especial con Marc Anthony. El intérprete de Flor Pálida se mostró conmovido por el reconocimiento. Dijo que recibía humildemente esta estrella como un símbolo para seguir dedicando su vida a la música. Este es un instante invaluable que Naya, Marc Anthony y su primer hijo han compartido como familia, marcando una etapa en sus vidas. No olvides darle like y suscribirte para estar al tanto de las últimas noticias.